Lewis Forrest está en vivo desde la capital del Atlántico, nos tiene más detalles de esta noticia, Lewis. Johanna, gracias, un cordial saludo para usted. Mire, nos encontramos en la parte externa de la clínica del Caribe donde fallece el ex senador Roberto Gerlein Echeverría. Hasta aquí ha llegado múltiples personas a dar esa voz de aliento a la familia y a darle el sentido pésame por la muerte de este político conservador que es de aquí de Barranquilla. Bueno, le cuento que él ya llevaba varios días internado en la clínica por una afección urinaria y pues hay que recordar también que él ya tenía problemas coronarios, los cuales le llevaron a retirarse del Senado en el año 2018. Pero es reconocido no solamente en Barranquilla, el Atlántico, sino en la costa Caribe y todo Colombia por ser una persona que siempre ha sido entregada a la política y pues con esto logró múltiples reconocimientos. También fue el mayor, el senador que duró muchos años, el mayor número de años en el Senado. Pues hoy se espera que la familia se pronuncie acerca de este fallecimiento. Ya son varios los compañeros políticos que lo han hecho. Entre ellos Efraín Cepeda Sarabia envió un mensaje de condolencia a la familia y por supuesto lamentó este fallecimiento. Nosotros estaremos muy pendientes aquí en Barranquilla acerca de esta noticia que enluta el conservatismo colombiano. Es la información que estamos originando desde la capital del departamento del Atlántico. Lewis Forrest, Cable Noticias. ¡Gracias!